¡Hola amigos! Seguro que a lo largo de vuestra vida escolar habéis aprendido un montón de términos matemáticos y eso a veces puede resultar confuso porque podéis liaros con unos y otros. Así que no te preocupes que hoy he preparado un vídeo para repasar cómo calcular el perímetro, el área y el volumen de una figura. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! Antes de nada vamos a repasar unos conceptos básicos. ¿Recuerdas que era el metro lineal, el metro cuadrático y el metro cúbico? Un metro lineal era una recta que medía un metro, como la que ves en pantalla. Un metro cuadrado es un cuadrado que mide un metro por lado, como éste. Y un metro cúbico es un cubo que mide un metro por lado. ¿Entendido? A ver si de esta manera lo ves más claro. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como el centímetro o el metro. ¿Veis este cuadrado? Pues su perímetro es el contorno, es decir, lo que mide la suma de todos sus lados. El área es la medida de la superficie que comprende una figura y se mide en unidades cuadradas, como el centímetro cuadrado o el metro cuadrado. Mirad, aquí tengo un cuadrado y su área es la cantidad de cuadraditos que caben dentro de él. Y por último tenemos el volumen. El volumen son las medidas del espacio de tres dimensiones ocupado por un cuerpo y se mide en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, etcétera. Aquí tengo un cuerpo geométrico, que es un cubo y su volumen es la cantidad de cubos que caben dentro de esta figura. Hagamos un repaso exprés. El perímetro es el contorno de la figura. El área, cuántos cuadrados caben dentro de la figura. Y el volumen, cuántos cubos caben dentro de un cuerpo geométrico. Mucho mejor ahora, ¿verdad? Pues vamos a ver unos ejemplos. Imagina que tenemos un cuadrado que mide tres metros por lado. Supongo que recuerdas que la fórmula para calcular el perímetro es perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Entonces su perímetro es igual a tres metros, más tres metros de este lado, más tres de este otro, más otros tres metros de aquí. Es decir, el perímetro es igual a 12, por lo que el contorno de esta figura es 12 metros. Vamos con el área. Tengo este cuadrado que sigue midiendo tres metros por lado. La fórmula del área es área es igual a lado por lado. Área es igual a tres por tres, o sea, nueve metros cuadrados. Y no te olvides del dos, que representa los metros cuadrados. Esto significa que en esta figura te caben nueve cuadrados de un metro por lado. Pues ya sólo nos queda calcular el volumen. Tengo un cubo que mide tres metros por lado. La fórmula para calcular el volumen es lado por lado por lado. Y volvemos a sustituir los valores. El volumen es igual a tres metros de este lado por tres metros de este lado por tres metros de este otro lado, por lo que su volumen es de 27 metros cúbicos. No te olvides del tres que marca los metros cúbicos. Esto significa que a este cuerpo geométrico le caben 27 cubos de un metro por lado. ¡Así de fácil! Muy bien, ahora quiero que pongas en práctica lo aprendido. Calcula el perímetro y el área del campo de fútbol 26 de febrero, que mide aproximadamente unos 100 metros de largo y 60 de ancho. Y recuerda que tiene forma de rectángulo. Y también quiero que calcules el perímetro, el área y el volumen del Museo Pompidou de Málaga, también conocido como el cubo. Y si quieres visitar este museo puedes hacerlo de forma gratuita cada domingo a partir de las 4 de la tarde. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Puedes mandarnos las respuestas a estos problemas al 656 60 85 14. Si te ha gustado este vídeo compártelo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún otro contenido. Nos vemos muy pronto aquí en Aprender con Onda. ¡Adiós!